Compañeros y compañeras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano que nos acompaña y que nos escucha de sus casas y en las calles lo primero resaltar lo extraordinario el carácter extraordinario de la manifestación de unidad cívico-militar que se ha dado durante los últimos días y en particular durante esta mañana nosotros salimos alrededor de las 11 un poco después de las 11 de la mañana desde Fuerte Tiuna acompañando los restos simbólicos de nuestro negro primero a bordo de un vehículo de la caballería blindada 204 años después el negro primero seguramente estaría conduciendo uno de estos vehículos hay quienes se empeñan en pintar a nuestro país a Venezuela como una nación profundamente dividida esto es una lectura interesada y maniqueada de la realidad nacional nunca como antes el pueblo venezolano la inmensa mayoría del pueblo venezolano estuvo tan unido como lo está con su fuerza armada nacional bolivariana y ese es un valor es una característica es un rasgo es uno de los rasgos fundamentales que define la democracia bolivariana la democracia venezolana el socialismo bolivariano lo otro por supuesto a lo que alude digamos directamente el carácter histórico de esta jornada la oportunidad de hacerle justicia a una figura tan señera como la del negro primero y en su figura en su persona al pueblo venezolano al pueblo negro al pueblo zambo al pueblo indio al pueblo mestizo que lo sabemos perfectamente bien engrosó mayoritariamente las filas de nuestro de nuestro ejército libertador y es el que finalmente termina inclinando la balanza hacia la libertad no solamente de Venezuela sino de toda América se dice mucho también que o sea reciente las élites de este país han resentido igualmente históricamente no solamente nos dibujaron la historiografía oficial la historiografía nos dibujó a un libertador Simón Bolívar lo petrificó más que dibujarlo lo alejó del pueblo venezolano lo montó sobre una estatua y lo hizo inaccesible solamente con la lectura que comienza a ser la generación de nuestro comandante Chávez nosotros comenzamos a acercarnos con nuestros héroes con nuestros héroes de carne y hueso pero lo fundamental es que comenzamos a acercarnos con nosotros mismos a nosotros mismos comenzamos a acercarnos a ese pueblo que conducido entre otros por el libertador Simón Bolívar fue el que materializó el que alcanzó las victorias que definieron nuestro destino como nación lo decíamos hace unos minutos en la calle reivindicar esa historia esa lectura de la historia de Venezuela esa lectura que al mismo tiempo nos reivindica a nosotros como pueblo protagonista como pueblo guerrero pero también como pueblo creador es reivindicarnos ese pueblo de hace 200 años es reivindicarnos o reivindicar al pueblo que hoy somos eso es lo que distingue esa lectura de la historia de cualquier otra eso es lo que distingue esa lectura digamos popular patriótica republicana legítimamente democrática genuinamente democrática de la historiografía de élites el énfasis que pone en el sujeto protagonista que es el pueblo venezolano ahorita buena parte del esfuerzo que están haciendo los enemigos de la patria los enemigos de la república bolivariana de Venezuela los enemigos de cualquier tentativa revolucionaria en cualquier rincón del mundo pasa justamente porque nosotros olvidemos lo que somos porque olvidemos que al fin y al cabo en última instancia quienes definen el curso de los acontecimientos históricos siempre y hoy en día por supuesto es el pueblo venezolano a nosotros tratan a nosotros tratan por todos los medios y de manera sistemática de transmitirnos y de comunicarnos que nosotros no podemos seguir avanzando en la construcción de la democracia bolivariana que nosotros no podemos seguir profundizando nuestra democracia y nos pintan como el pueblo flojo nos pintan como el pueblo individualista como el pueblo que está abandonado al sálvese quien pueda al pueblo que se le olvidó el valor de la solidaridad el valor de la construcción en colectivo el pueblo que está abandonado a su suerte ese dista mucho de ser el pueblo venezolano de hoy en día el pueblo venezolano está dando ejemplo en el mundo de lo que significa construir una democracia o una república de manera democrática eminentemente democrática el tamaño o la magnitud de los ataques que sufre la república bolivariana de venezuela fundamentalmente a través de la guerra económica lo que nos habla es de la magnitud de lo que nosotros estamos construyendo el ataque sistemático contra el pueblo venezolano lo que habla es de la importancia de la empresa que nosotros estamos llevando a cabo eso es eso fue esa fue la batalla que libró nuestro Pedro Camel nuestro negro primero hace 204 años por eso nosotros mañana en un acto de justicia ordenado por nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a llevarlo al Panteón Nacional donde merece estar nuestro negro primero y donde merece entrar el pueblo venezolano y donde merece donde se merece estar el pueblo venezolano hoy y siempre un pueblo venezolano que contra todas las dificultades prevalecerá contra todos los ataques prevalecerá como lo prevaleció la generación de nuestros libertadores como lo prevaleció la generación de los militares de nuestro comandante Chávez y como lo estamos haciendo nosotros nuestra generación los que son un poco mayores que nosotros las generaciones un poco más jóvenes nosotros estamos llamados a seguir construyendo grandes cosas que viva el negro primero que viva nuestro comandante Chávez y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro bueno en honor a ese hombre tan grande como lo fue y sigue siendo negro primero lo que nosotras